Corte informativo No ve el que no quiere, pero el que ve cómo está Durango, muy completamente transformado. Yo creo que hacen un esfuerzo histórico en cuestión de pavimentación a nuestro estado, que eso va a dar gran, gran beneficio a todos los duranguenses. Así califican los duranguenses la nueva era que Durango vive en infraestructura vial, vivienda y acciones positivas en todos los rubros. El gobernador Jorge Herrera Caldera inauguró los trabajos de rehabilitación y restauración del sector urbano y vivienda que el gobierno de Enrique Peña Nieto hace posible en Durango por primera vez con recursos del Fonden a través de la Sedatu. Empezarán esas acciones en el Boulevard de la Juventud, donde diariamente circulan alrededor de 200.000 personas en vehículos a motor, en una superficie de 70.000 metros cuadrados y con una inversión de 24 millones de pesos. Y hoy arrancamos este boulevard, un boulevard muy transitado, un boulevard que es parte importante de la capital porque es entrada a nuestra ciudad. El gobernador, por su parte, se refirió a que este es apenas el comienzo de mucha obra en todo el estado. Le ha llegado una muy buena era para Durango, porque después de 12 años, que no fue posible, ahora sí es posible una coordinación total entre el presidente Peña, el gobernador y el presidente municipal. Y esto es bien importante porque se ve un cambio en Durango. Hoy más que nunca se ve obra por todos lados. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.